Hoy es una semana decisiva para el análisis de la situación venezolana aquí en Washington. A esta hora justamente se está esperando que comience el Consejo Permanente, la reunión en donde están los embajadores de los países miembros, en la OEA hay 34 países miembros, aunque Cuba no ha enviado su embajador, Cuba estuvo suspendida por muchos años y ha sido readmitida nuevamente, se ha reactivado su membresía. Por una parte lo que se va a establecer aquí en esta reunión es que los embajadores van a escuchar al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, socialista él, quien junto con otros dos expresidentes latinoamericanos, Leónel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, han estado auspiciados por la UNASUR en Venezuela tratando de promover un diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Eso va a ocurrir hoy lunes en la OEA. Pero por otro lado, el próximo día 23, es decir, el día jueves, van a analizar en el Consejo Permanente, los embajadores, la solicitud que hizo el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, de que se active para Venezuela la Carta Democrática. Es decir, que se analice la situación que vive Venezuela, porque según Almagro, en un informe de más de 100 páginas, allá no hay independencia de poderes y no se están respetando la norma democrática en términos generales. ¿Qué cree usted que va a pasar hoy? ¿Qué cree usted que va a pasar el jueves en la OEA con Venezuela? Bueno, yo creo que hoy vamos a escuchar al presidente Zapatero y va a hablar del proceso de diálogo en Venezuela. Creo que no está pasando mucho. Ahora saco el comunicado esta mañana que vi la oposición del MUD de Venezuela, que no están participando en el diálogo, no creen en el diálogo. Entonces, si la oposición no está participando y no creen, no sé cómo puede ser mucho diálogo. Pero de todas maneras, creo que Zapatero va a darse un informe y va a comunicar lo que está pasando, lo que ha intentado hacer. Y creo que esto va a quedar ahí. No creo que va a pasar mucho. La gran pregunta es qué pasa el jueves con invocación de la carta democrática por la secretaria general, que obviamente la oposición apoya y necesita 18 votos ahí en esa sesión, sesión especial que ha llamado para el jueves. Y yo creo que me temo que no va a tener suficiente apoyo el secretario general para invocar la carta, política, sobre todo porque hay condiciones bastante fuertes que está poniendo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero políticamente son muy difíciles, que hay que liberar todos los presos políticos, que hay que tener el referéndum refugiatorio antes del fin de año. Hay una serie de cosas que están insistiendo como parte de la negociación. Yo no veo que el primero que el gobierno de Maduro está dispuesto a hacer eso, a hacer esto, y yo no creo que tiene apoyo suficiente la secretaria general para lograr el voto que necesita. Creo que en la sustancia él tiene razón, pero no sé si en términos políticos se lo han bajado de la mejor manera, porque se pasó un poco, entró en una retórica, con intercambio retórico un poco fuerte, con Maduro, y creo que la mayoría de los países lo ven como un poco que no están totalmente convencidos y lo va a acompañar. Entonces me temo que no va a pasar mucho el jueves tampoco, y lo peor es que la tragedia que Venezuela, que cada día es peor, va a seguir sin ninguna respuesta eficaz y coherente de la comunidad hemisférica. Pepe. Las primeras declaraciones que dijo Zapatero al llegar a la OEA hoy, según los periodistas que están allá, es que buscan que la historia de Venezuela termine bien. ¿Qué significa eso? Pues nada y todo, ¿no? Y sin embargo coincido con Michael Shifter que la clave será la sesión del jueves y ahí a mí me sorprende que haya fuentes de la OEA que han dicho algunos cables que tiene 15 de 18 votos. Eso se me hace demasiado optimista. Las posiciones públicas en los países en las semanas recientes han sido mínimas en apoyo e incluso hay tantas dinámicas en juego de política interna en distintos países que hacen muy difícil este apoyo. Ahora, hay que destacar que Almagro ha tomado una posición extremadamente distinta al anterior secretario general y también que alguien lo pueda acusar de hablar demasiado beligerantemente, correctamente, pero no en protección de su propio interés personal político hacia adelante. Raquel Guedas. Bueno, creo que el jueves está por ver hasta qué punto la OEA es capaz de ejecutar algún tipo de, digamos, diálogo interno, si quieres, hemisférico, ¿no? Durante los últimos años la capacidad de la organización para poner en marcha ciertos mecanismos se ha puesto en duda y Almagro ha echado un hordago para ver si era capaz de meter la cabeza en lo que está ocurriendo en Venezuela. Y creo que, aunque es legítimo su discurso, como decía Michael y en muchas cosas tienes razón, quizá esta manera tan extrema de aproximarse al problema que tiene Venezuela le está causando muchos problemas para manejar la diplomacia, que al final la OEA no es más que una organización diplomática, no tiene una capacidad política ejecutiva tan grande como para tener una influencia inmediata en los países miembros. Así que, digamos que Almagro ha tomado una posición muy drástica a nivel diplomático y que probablemente no le dé resultados para sumar votos. Argentina, que es un país que con el reciente cambio de gobierno intentó buscar una vía intermedia hace unas semanas para escribir una declaración sobre Venezuela, podría ser uno de los países que estuviera a favor de lo que dice Almagro ahora con el cambio de gobierno. Y sin embargo no lo está. Si ni siquiera los países que ideológicamente podrían acompañarle en este proceso quieren hacerlo e incluso están buscando medidas alternativas, qué garantías tiene de conseguir los votos el jueves. A mí lo que me resulta curioso es qué va a pasar después, qué ocurre después de que la OEA vote y qué pasa si sale en contra. Al final todo esto se ha reducido a miles y miles de hojas escritas que se quedan en papel mojado.